Juan, buen día. Buen día. Bueno, ¿cómo ha sido la semana? Y si tenés el equipo para el sábado. Bien, la verdad que una muy buena semana fue de todo punto de vista. Hemos recuperado a algunos chicos, así que muy bien. Y el equipo que estuvimos trabajando ayer, que trabajamos hoy. De esa manera vamos a iniciar. Bueno, Cabrera, ¿cómo está? En algún momento nos informaron dos o tres semanas afuera, pero lo... Muy bien está. No, no está muy bien. Solamente no trabajó hoy y ayer porque tenía un cuadro gripal. Pero va a estar entre los 18. Juan, para que quede claro, entraría Fertoli, el primer equipo, y Gensin también, ¿no? Exactamente. Y bueno, y Jalil. Bien. Hay que preguntarte, lo ocurrido ayer. Imagino que cuando llegaste al club esperabas un reacomodamiento o que era un tema del pasado. Bueno, ¿qué sentís cuando ves los acontecimientos que hay en Newell's? Yo, la verdad, simplemente me aboco a lo deportivo. Me enteré esta mañana porque ustedes ya saben que yo no leo, no escucho, no miro. Entonces me comentaron del episodio, pero lo más importante es que se vayan solucionando las cosas, que de pronto se vayan encaminando. Eso es lo que deseo y que aspiro. Y después mi mente involucrada en lo deportivo, que es lo que nosotros nos... La responsabilidad que tengo. Juan, volviendo al equipo. ¿Qué motivos, qué razones tuviste en cuenta para cambiar el punta, sacar a Leal y poner a... O sea, ¿tiene que ver con lo físico, lo técnico, lo futbolístico? No, tiene que ver con que fue una muy buena semana de trabajo con estos chicos, tiene que ver con un gran primer tiempo que hicimos con Godicruz en la Copa Argentina, tiene que ver con lo que necesitamos, es un poco en líneas generales, ¿no es cierto? De tener jugadores con Sarmiento en esa zona que Sarmiento pisa al área, a pesar de ser un organizador, es un media punta que pisa al área, también tiene que ver con eso. Y bueno, la semana de trabajo fue buena, estuvimos bien, entonces esperemos que lo traslademos al día sábado, ¿no es cierto? Chocho, estamos en vivo para de 12 a 14, recién los colegas te consultaron acerca de lo que sucedió ayer en la asamblea. Dijiste que solamente ibas a hablar de lo futbolístico, ahora, esto que sucede en lo institucional, lo que dijo también Brian Sarmiento ayer, dejó entrever algunos inconvenientes en lo económico, con el plantel, te pregunto, ¿esto puede influir en el rendimiento deportivo, en el día a día, en las prácticas inclusive? Bueno, yo lo que dije que no estaba informado, no que iba a hablar solamente de lo deportivo, es decir, lo deportivo es lo que de pronto me atañe a mí, que es mi responsabilidad. La responsabilidad institucional es, desde las institucionales, lo que la conducen, de tratar de que se vaya normalizando paulatinamente y se pueda convivir de la mejor manera, ¿no es cierto? Con respecto a lo último que decías, nunca es bueno, nunca es bueno, en ningún tipo de institución es bueno que de pronto permanentemente haya situaciones, entonces por eso aspiro y deseo que se puedan resolver lo antes posible y también relacionado a lo económico, todavía no he visto inconvenientes inmediatos, ¿no es cierto?, que puedan conspirar contra lo deportivo. El grupo está muy bien, está muy bien compenetrado, trabajando muy bien y espero que eso no suceda, espero que no suceda, porque generalmente tal vez en lo inmediato no, pero en el tiempo, cuando hay muchas situaciones, sí, sí, conspira con la tranquilidad de un plantel. Por ahora, por lo que decís, Chocho, no está desfocalizado el plantel de lo deportivo. En este momento no, en este momento no, yo lo que veo es una semana muy buena, muy intensa, muy buena predisposición, muy buena actitud, eso es lo que estoy viendo, si se trasladan el tiempo, ahí de pronto puede sí entrar a tener inconvenientes, porque es por decantación, las cosas son por decantación, entonces espero que no suceda, yo creo que no va a suceder. Volvemos al partido de Vélez, ¿qué equipo crees vas a enfrentar el próximo sábado? ¿Qué opinión tenés de este Vélez con muchos juveniles, pero que han iniciado bien la Superliga, más allá de los últimos resultados? ¿Y qué tan imperioso es sumar puntos en condición de visitante, dado que hasta aquí, Newell's, los puntos que sumó los hizo solo en condición de local? Exacto. Bueno, un partido contra Boca, de una formación, contra Independiente, y ahora seguramente con Huracán otra, con nosotros también va a haber algunas modificaciones por lesión, expulsión, así que Vélez está, yo creo que en un momento lo manifesté, en un proceso de hace 6 meses de una estructuración deportiva, que la está haciendo bien, con respecto a juveniles, con muy buenos jugadores, que se están afianzando en primera, así que están por buen camino. Un rival complicado, peligroso, pero tenemos que pensar en nosotros, como siempre digo, lo más importante somos nosotros, sabiendo las virtudes del rival. Y para hacer una buena campaña tenés que ganar de visitante, tenés que ganar de visitante, tenés que jugar de la misma forma de visitante local, más allá de que te puedas hacer fuerte de local. De mi punto de vista, el hecho de sacar puntos de visitante es muy importante. Juan, ¿cómo les ha caído este receso y este par de semanas? ¿Necesitaban para que recupere a jugadores que venían tocados físicamente? ¿Y cómo llegan esos jugadores, el caso de Sarmiento, que piocian al partido del sábado? Muy bien, yo a Mauro lo vi muy bien, lo vi mejor de cuando se lesionó. Brian lo mismo, necesitamos mucho, mucho trabajo, mucho tiempo de decir muchos trabajos con balón, que lo hemos realizado con ellos. Así que muy bien, y en líneas generales también, lo de Enzo Cabrera también, lo de la posibilidad de que se recupere, pueda estar con nosotros, de poder agregar algunas cosas más. Pero bien, la verdad que muy bien, muy bien. Pero más allá de todo eso, yo lo noto muy bien al grupo, muy bien, muy comprometido, muy consultaciado, y con bronca. ¿Con bronca por qué? Porque debería tener dos o tres puntos más y no lo tiene. Entonces eso es bueno porque seguramente en el futuro lo va a recuperar el grupo. El equipo ha generado ocasiones, pero no ha traducido en consecuencia. Tiene un bajo porcentaje de eficacia. ¿Se entrena la definición? ¿Crees que obedece a la jerarquía de los delanteros? Lo entrenamos, hemos entrenado todo, todo. Generalmente los cuerpos técnicos entrenan todas las valencias, ¿no es cierto? Después está, bueno, en que a veces en los partidos de fútbol no es lo mismo que una práctica, ¿no es cierto? Entonces nos falta un poco de tranquilidad. Tranquilidad no solo a la hora de la eficacia de hacer el gol, sino también nos falta tranquilidad a la hora de que de pronto todos los avances importantes que hemos tenido nos hemos apresurado en la jugada. A veces porque en esa jugada está un chico que tiene cinco partidos en primera, de pronto está el otro que tiene diez, quince, bueno, y eso es un proceso, eso es un proceso. Si a lo mejor tenés jugadores de mucha experiencia, tal vez la terminación podría haber sido otra. Pero lo importante es que el equipo es competitivo, eso es lo más importante, que te genera optimismo de cara a lo que pueda venir. ¿Qué porcentaje le das, si es que para vos existe, la fortuna o el azar? Digo, viendo esto de la selección, de 73 tiros al arco y un gol en contra de Venezuela en los últimos cinco partidos, y bueno, y después los tres goles a Ecuador y un arco que se abrió en el partido más importante. La tranquilidad, lo emocional, más allá de a veces que uno menciona la fortuna, que a veces yo creo que la fortuna a veces en todo ser humano te toca, te toca porque a todos no toca, a algunos les toca más, a otros les toca menos, pero todos tenemos dosis de fortuna. Y yo creo que pasa a veces por la tranquilidad y la eficacia, la eficacia pasa por la tranquilidad emocional que tenga el ser humano para poder elegir lo mejor, lo mejor para esa situación, lo mejor para el equipo. Yo estoy convencido que es así. Juan, al margen de que uno de los problemas principales está claro que es la definición, el ingreso de Fertoli, bueno, también del servidor que tenía que volver, ¿tiene más que ver con buscar más profundidad en el equipo? Lo de Fertoli porque es profundo por izquierda, y aparte porque tuvo una muy buena semana. él tuvo una muy buena semana, levantó su nivel, entonces también tiene que ver con eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!